¿Qué es GMV para los colombianos? Ya digo como empresa. Como Carlos Rollo tengo un doble corazoncito. Yo vivo, tengo la enorme fortuna de vivir prácticamente 15 días al mes en Madrid y 15 días al mes en Cartagena de Indias. Por lo tanto, es una maravilla estar aquí hoy entre todos vosotros. De hecho, tengo algunos amigos entre el público colombiano y por esa parte de corazón colombiano es una satisfacción tremenda. Y por la parte del corazoncito español, pues quiero aprovechar una cosa y para mí de verdad es un honor y algunos me van a entender. Es un momento clave para mí el poder agradecer a tres personas que hay aquí lo que han hecho por mi país. Y no me quiero callar. Joaquín Ramón Trini, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón español, gracias por lo que habéis hecho. Soy tan tonto que hasta me emociono, no puedo remediar. Bien, ¿qué es GMV? Tengo que contar dos minutos qué es GMV. GMV es una gran compañía de ingeniería española que se dedica a hacer transformación digital, que se dedica a la innovación. Somos unos 1.400 empleados en la compañía, siempre digo en broma, 1.399 ingenieros y un médico, siento ser médico, y que estamos en todo el mundo. Tenemos clientes en 67 países del mundo. Tenemos sede en Bogotá, por lo tanto somos empresa también colombiana. Tenemos sede en varios países de la Unión Europea, obviamente en España tenemos siete sedes. Y somos una empresa de ingeniería innovadora. Fíjense, mi rol es tan bonito que yo, con lo que cuatro o cinco cosas que les voy a contar ahora que hacen de ingeniería, lo que yo llamo de ciencia ficción, mi encargo es estos conocimientos de la ingeniería de ciencia ficción, llevarlo al mundo de la salud en el mundo para hacer cosas. Para hacer cosas innovadoras y cosas que realmente creemos que pueden ser importantes y necesarias. Algunos datos de GMV simplemente para que nos conozcan un poquito. Somos líderes mundiales en control satelital terrestre. Yo creo que mis colegas españoles ni sabían esto. O sea, más de la mitad de los satélites geoestacionarios de comunicaciones que orbitan la Tierra están controlados por GMV desde Tres Cantos, Madrid. Es una cosa espectacular. Nos dedicamos a hacer transporte inteligente, por ejemplo, si cuando te subas en tu ciudad de Montevideo al autobús, todo lo que lleva el autobús es de GMV. Eso tampoco lo sabíais. Los que estéis esperando el autobús en Madrid o en Sevilla o en Barcelona, en Bilbao, que cuando dice el autobús tarda un minuto y treinta y dos segundos en llegar, eso es de GMV. Hemos llegado a un acuerdo con Telefónica, por ejemplo, para que nuestra plataforma de telemedicina la utilicemos conjuntamente. Hacemos cosas innovadoras realmente espectaculares. Somos la única empresa no norteamericana que le vende software a la NASA. Somos la única empresa en el mundo que trabaja para la NASA, para la Agencia Europea del Espacio y para la Agencia Rusa del Espacio. Como ustedes comprenderán, ya hay algunos sentados, algunos de los sabios ingenieros que trabajan ahí, pues para mí es un honor que de repente me cojan y digan usted que es médico, que ha trabajado todavía en la Administración Pública Española. Con este conocimiento vamos a llevarlo al mundo de la salud. Y eso es a lo que me dedico. Pero yo hoy tengo que hablar de la transformación digital. Voy a empezar con el título. El título me parece magnífico porque dice la transformación digital, factor clave para el desarrollo. No dice un factor clave. Yo diría, falta es el factor clave. Intento ser disruptivo, ya os digo. Yo esto me lo creo a pie juntillas. Y algunas cosas me ha dado pie Trinidad para contaros alguna cosa. Yo en la presentación que tenía pensado hacer, que no la voy a hacer evidente porque si no estaría una hora hablando, me la has quitado la presentación. Mi primera slide decía, en el 2030 la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Con lo que tú has contado, el 2030 ya se queda muy lejos. Ya está más cerca eso. En el 2020, es decir, pasado mañana, va a haber 25.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. 25.000 millones de dispositivos. Que además iremos, con los famosos wearables, cargados de ellos nosotros. De esos 25.000 millones, voy a barrer para casa, una tercera parte van a ser dispositivos que tienen que ver con la salud. Una tercera parte. Ha aparecido de repente cosas como el Big Data. Ayer Karsten creo que decía, leías una entrevista que le habían hecho a César Alierta, que decía que estaban buscando desesperadamente expertos en Big Data. Y que no había expertos en Big Data. Estoy a punto de levantar la mano y decir, mira, César Alierta el año pasado no sabía lo que era el Big Data. Y hace dos años, no, no, no es meterme contra César, o sea, ni mucho menos. Pero es que hace dos años nadie habíamos oído hablar de Big Data. Nadie. Nadie. Y es así. ¿Saben cuál es la profesión del futuro? Ya se llama científico de datos. Y van a ser los especialistas en Big Data. Y os miro a los que estáis en la Unión Europea. He leído un artículo hace poco que el Big Data va a aumentar el PIB de la Unión Europea un 2% en el 2020. Solamente el Big Data. Es espectacular. Espectacular. Yo hace poco estaba dando una conferencia parecida a esta, hablando de transformación digital, en un instituto de niños de 14 y 15 años. Ya que habías hablado de eso. Que en España, aunque pocos, tenemos niños de 14 y 15 años. Y, bueno, la típica cosa, ¿no? ¿Quién quiere ser médico? Pues levantaron la mano, inconscientemente, de 10 o 12, y les pregunté, ¿con qué elemento identificáis a un médico ahora mismo? Y yo tenía dos periodistas a cada lado. Uno me dijo, la bata, la bata blanca. Y el otro me dijo, el estetoscopio. ¿Sabéis lo que me contaron los que levantaron la mano? Todos. Un ordenador. La población juvenil española identifica al médico con un ordenador. Eso es espectacular. Espectacular. Tenemos tanta información en salud y en el mundo que si no tenemos un ordenador no la podemos procesar. En el mundo médico tenemos un grave problema que es la infoxicación. Hay tanta información que no podemos gestionarlo. Yo hace 25 años, cuando pasaba consulta en un pueblecito de España y le decía a un paciente, tiene usted una espondilitis anquilopoyética o un chikungunya, decía el paciente, mi médico es un sabio. Me ha dicho que tengo una enfermedad que ni sé pronunciar. Y yo era Dios. Yo era el brujo de la tribu. Hoy en día, si a un paciente le dice, tiene usted chikungunya, que mira que es difícil de decir, y les aseguro que todos los cartageneros lo pronuncian perfectamente, chikungunya, ¿qué hacen? Entran en internet, gracias a lo que ha hecho este señor y su predecesor, pueden entrar en internet y consultan sobre el chikungunya. Y a los dos meses saben mucho más de chikungunya que yo, porque yo como médico me tengo que saber todas las enfermedades, pero él solamente se ha leído todo lo último que hay sobre chikungunya. Eso es una transformación brutal, que la sociedad se empodera para tener conocimiento de sus cosas. Y encima es que ahora tiene acceso, le habéis dado acceso. Y el que es viejecito, como tú decías, se lo dice a su nieto. Y el nieto le dice, mira abuelo, el chikungunya es esto que te ha pasado, no sé qué, y está informada igual que eso. Por lo tanto, está cambiando el mundo de una forma radical. Estamos hablando de la industria 4.0. O sea, esto es una revolución brutal. No estamos hablando de la evolución, de la digitalización. Estamos hablando de una transformación profunda de la forma de hacer las cosas de las empresas, de las instituciones, de los gobiernos y de los ciudadanos. Ese tema es fundamental. Nosotros como ciudadanos esto va a cambiar de forma radical. Hablaba Trinidad que iba a hablar yo del envejecimiento. Se lo comenté antes un poquito porque estoy obsesionado. Yo ahora vengo de Japón de dar una conferencia algo parecida a esta, donde coincidí con Josep Piqué, por cierto. Y pedíamos una cumbre, igual que se hizo la cumbre de Ríos sobre el cambio climático, una cumbre mundial sobre el envejecimiento. Ustedes en Colombia van a tener un gravísimo problema. Tenéis la enorme fortuna de que tenéis renovación porque tenéis niños, nosotros no tenemos niños en España, vosotros tenéis niños, pero la gente cada vez va a vivir más, mucho más. Hoy les tengo que dar una noticia científica que es cierta. Hoy ha nacido en el mundo la primera persona que va a vivir más de 140 años. La esperanza de vida en algunos países de España, incluido el mío, de los niños que nacen hoy, es de 100 años. Y eso hay que mantenerlo. Y la única forma de mantenerlo es con la transformación digital. Si no es imposible. ¿Qué reto tienen los países latinos como Colombia? Que su calidad de vida está aumentando mucho. Tenéis cada vez también personas más mayores. Y tenéis un problema tremendo con las enfermedades crónicas, que hasta ahora no era una preocupación de los gobiernos, porque la preocupación era la mortalidad materno-infantil que seguía siendo alta. Aquí nacen muchos niños y en algunas condiciones, en algunas zonas precarias, como bien conoce usted. Pero el tema de la cronicidad es un problema tremendo. Hoy en día en Europa el 80% del gasto sanitario lo consume en cuatro enfermedades crónicas. La hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria. El 80% del gasto sanitario. La única forma que podemos guardar algo de plata, como decís aquí, para poder atender a los niños y hacer estas cosas es utilizando las tecnologías. Por eso no es un factor clave, es el factor clave. Otro dato más les voy a dar. De cada uno de nosotros, el 80% de nuestro propio gasto sanitario, ¿saben cuándo lo vamos a hacer? En los dos últimos años de nuestra vida. Son temas que tenemos que tener presentes porque esto si no es, y se ha hablado mucho a lo largo de estos dos días, insostenible. Todo lo que invirtamos aquí va a ser capaz que podamos hacer una sostenibilidad, no de la sanidad, sino de la raza humana. Es así, quiero dejarlo claro que esto va mucho más allá y trasciende mucho más allá de la democratización de la salud, que es maravillosa. Yo la propongo aquí. El poder tener plataformas que permiten que cualquier persona de un estrato 1 en Colombia pueda ser visto por el mejor especialista del país, eso es un logro maravilloso. Pero esto trasciende mucho más allá. Tenemos que ir muchísimo más allá. Por lo tanto, el mensaje, y supongo que ya estoy terminando, el mensaje es ese, ¿no? O sea, yo quería un poco decir que GMV se dedica a esto, que esto es fundamental para que todos podamos seguir y que en el tema de la salud, que es lo que me toca a mí por mi profesión, es un tema crucial y fundamental. Y la salud es lo que más nos preocupa a todos. Déjenme terminar con dos cositas, de que lo hagas tú de los jóvenes también. En esa misma reunión con los chavales de 14 años, a los que no levantaron la mano, que querían ser médico, ¿y tú qué quieres ser? ¿Sabes lo que me ha contestado la mayoría de la gente? No se lo pueden ni imaginar. Estoy seguro que yo les digo ahora a todos que digan una profesión y nadie acierta. Youtuber. Me dijeron que youtuber. Y una niña que tenía 14 años le digo, ¿por qué? Dice, porque he leído en internet que hay una niña de 12 años que gana 115 mil dólares al mes haciendo tartas y vendiéndolas por YouTube. Les juro que no es broma. Les juro que no es broma. Y ya, como a los que somos más tecnólogos, ya se levantó la mano un chaval de 15 años y me dice, doctor, ya que usted sabe mucho de esto, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, dígame, dime. Dice, ¿por qué cuando tenemos que grabar un archivo tenemos que poner sobre un icono, que es como un cajoncito, un cajoncito, guardar, un disquete, hombre? Dice, y dijeron todos, ¿y eso qué es? Los chicos de 15 años no han visto en su vida un disquete. César Alierta el año pasado no sabía lo que era el Big Data, pero es que los niños de hoy no saben lo que era un disquete. Esto va a tal velocidad que, aunque yo no haya convencido a ninguno de ustedes, aguántense porque esto va a ser así. Lo decíamos en el previo, o sea, no es que vayamos a favorecer esto. Y tú lo decías muy bien, ministro, el que no coja el tren, el tren se va. El tren se va. Yo soy optimista por naturaleza y creo que es que va a ser un tren muy grande y nos vamos a subir todos porque no nos queda más remedio. Y no nos queda más remedio, insisto, y suena un poco raro y prepotente, como raza humana. No nos queda más remedio como raza humana. Por lo tanto, subámonos todos al tren, pasemos de las palabras a los hechos. Creo que en este país se están haciendo cosas maravillosas. Yo le decía antes al ministro que ahora voy a aprovechar el almuerzo con el presidente para que me dé la doble nacionalidad una vez, que ya quiero tener la doble nacionalidad. Y creo que estamos en un entorno, esto es lo que pasa que ya que tengo aquí políticos, esto es como un meeting político, es lo malo. Que todos estamos convencidos. Entonces, como todos estamos convencidos, pues sé que cada uno de nosotros, por favor, en nuestro entorno hablemos de esto. Esto es mucho más importante de lo que parece. Esto no es un juego y esto es la única forma en la que podamos sobrevivir. Ayer hablaba alguien que dijo una frase muy bonita que me gustó con el proceso de paz, que dijo, aunque la solución sea imperfecta, ya termino, de verdad que termino con esto. La solución es imperfecta, la solución es imperfecta, pero es la solución. Bueno, pues aquí parafraseando, a mí como me gusta mucho la música y la literatura, hay un cantante cubano que me apasiona, que tiene una canción que se llama El breve espacio que no estás, y que en un momento dice, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.